Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a este tu canal, Maximizando Tus Ahorros. El día de hoy vengo a compartirte la previa de los cupones que estaremos recibiendo el día domingo 26 de mayo en los periódicos. Y todo nos indica que estaremos recibiendo un librito de cupones del P&G. Además, déjame comentarte que este libro de cupones va a ser regional. Así que yo te aconsejo que al momento de adquirir tus periódicos, verifiques si en ellos viene el libro de cupones. Entonces, adicional te estaré mostrando dos opciones más para hacer la oferta del P&G, ya que me han solicitado que agregara ofertas adquiriendo los productos de Hair & Shoulders. También quiero hacer una aclaración, ya que varias personas me han comentado que por qué no les muestro los libros de los cupones cuando les hago este video. Es básicamente porque yo mis cupones los adquiero hasta el día domingo o en ocasiones el día sábado. Básicamente, yo te la muestro en esta lista para que tú tengas una idea más o menos de cuáles son los cupones que estás recibiendo. Ya que recuerda que hay algunos cupones que son regionales, como por ejemplo los del Thai y los del Gain. Algunas personas los reciben, algunas no. ¿Verdad? Entonces, valga la aclaración. Vamos a comenzar a ver aquí los cupones. Por aquí vamos a recibir cupón de 2 dólares para este producto. También aquí tenemos el cupón de 1 dólar para los productos de Always. Para ellos vamos a tener oferta en CVS y básicamente es la oferta del P&G. Para los productos del Bounty vamos a recibir cupón de 25 centavos. Para este otro producto, cupón de 5 dólares. Para los productos del Cascade vamos a recibir cupón de 1 dólar. Básicamente este es para las bolsas que vienen 20 a 37 cantidades. Y este es para el Cascade Puri Essential de 1 dólar. Para los productos de Charmin, que es el papel de baño, vamos a recibir cupón de 25 centavos. Y como puedes apreciar en la imagen, estos productos también van a estar incluidos en la oferta del P&G. También vamos a estar recibiendo cupón para lo que son los White Strip de Crest 3D White de 5 dólares. Y para los productos del Crest para niños vamos a recibir cupón para enjuague bucal de 50 centavos. Para pasta dental de 50 centavos. Y aquí tenemos el cupón para el enjuague bucal de 1 dólar. Que esta también es una oferta que vamos a tener en CVS. Y es básicamente la que te estoy mostrando aquí. También vamos a tener oferta, o mejor dicho, cupón para las pastas dental del Crest de 1 dólar. También por aquí vamos a tener otro cupón para este producto de 2.50. Para los Gain, el Dishwatcher, vamos a recibir cupón de 1 dólar en 2 productos. Para el Gillette, el desodorante, vamos a recibir cupón de 1 dólar. Para las Gillette rasuradoras desechables, vamos a recibir cupón de 3 dólares. Y para las rasuradoras Gillette, vamos a recibir cupón de 1 dólar. También estaremos recibiendo cupón para este producto que es nuevo, de 4 dólares en 2. Y aquí están los cupones del Hair & Shoulders. Vamos a recibir cupón de 1 dólar para un producto. Y aquí está el cupón de 2 dólares para 2 productos. Que son los productos que están agregados también en oferta del P&G. Y van a estar básicamente a 2 por 12 dólares. También por aquí vamos a tener cupones para los Herbal Essences de 2 dólares de descuento cuando adquieres 2 productos. Para estos pañales, vamos a tener cupón de 1 dólar. Para este otro producto, cupón de 2 dólares. Para los productos del Olay, vamos a tener cupón de 1 dólar. Para los productos del All Space, vamos a recibir cupón de 3 dólares cuando adquieres 3 productos. Y básicamente son para los desodorantes, el Body Wash y lo que son las barras de jabón. Para el All Space, pero en este caso es el shampoo 2 en 1, vamos a recibir cupón de 1 dólar para un producto. Para lo que son los productos del Oral-B, el cepillo dental de batería para adulto, vamos a recibir cupón de 2 dólares en un producto. Por aquí también vamos a estar recibiendo cupones para lo que es el hilo dental del Oral-B, de 1 dólar para un producto. También para lo que son los cepillos dental de niño del Oral-B, pero en esta ocasión son los de batería, vamos a recibir cupón de 50 centavos. También para lo que son los cepillos de niño del Oral-B, pero los manual, vamos a recibir cupón de 50 centavos. Para este otro producto del Oral-B, vamos a recibir cupón de 3 dólares, de 5 dólares. Por acá tenemos cupones para los pañales de Pampers, estos son los entrenadores, dice que va a estar a 1.50 para un producto. Y aquí tenemos el cupón de 3 dólares cuando adquieres 2 bolsas de pañales, que estos también están incluidos en la oferta del P&G. Por aquí vamos a tener también cupón para los pañales de Pampers, pero son para los pañales para ingresar a los niños a las piscinas, de 2 dólares. Para productos de Pantene, vamos a recibir cupón de 1 dólar en un producto. Y por aquí tenemos el cupón de 5 dólares cuando adquieres 3 productos Pantene, que también tenemos la oferta en CVS, y básicamente es la del P&G. Para los productos de Pepto Bismol, vamos a tener cupón de 50 centavos. Para este otro producto, cupón de 1 dólar. Para lo que son las Pop Facial, vamos a recibir cupón de 50 centavos. Para lo que son los productos de Secret, vamos a recibir cupón de 1 dólar. Para los productos del Tampax, aquí está el cupón de 1 dólar, que también están incluidos en la oferta del P&G. También para los productos del Tampax, dice que vamos a recibir cupones de porcentaje de 15% y otro de 25%. Aquí tenemos el cupón para las Tampax, de 2 dólares para un producto. También están incluidos en la oferta del P&G en CVS. Y también vamos a recibir cupones para la rasuradora desechable Daisy o Venus, de 3 dólares para un producto. También para las rasuradoras Venus, de 1 dólar. Y para lo que son los productos del BIC, vamos a recibir cupón de 50 centavos. Y básicamente estos son todos los cupones que nos está mostrando esta lista. Cabe mencionar que aquí hay varios cupones que no veo, como por ejemplo, los cupones del Thai Líquido, este que también está incluido en la oferta del P&G. No vi estos cepillos manuales del Oral-B también. No vi cupones para los Downy, ni las toallitas del Bounce, ni las perlitas, ¿verdad? No sé qué está pasando, será que vienen o no vienen. Vamos a esperarnos a ver el día domingo si nos aparecen, ¿verdad? Ya que para estos productos también tenemos ofertas en Walgreens. Y pues nos convendría bastante si nos colocaran cupones digitales. Así que vamos a ver las ofertas adicionales para el P&G adquiriendo los Hair and Shoulders. Estos van a estar a 2 por 12 dólares. Y las vamos a combinar con los productos femeninos del Always y las Tampax. Estas están a 3.99 por la cantidad de 2, nos da un total de 7.98. Sumamos las cantidades y nos da un total a pagar de 19.98. Vamos a utilizar el cupón de 2 dólares de descuento cuando adquiere 2 Hair and Shoulders. Y vamos a utilizar 2 cupones manufactureros de 1 dólar cada uno para los productos femeninos. Al final vamos a tener un total en cupones de 4 dólares. Estos bajan nuestro total a pagar a 15.98. Nos regresan los 5 dólares en un Extra Bucks, haciendo el precio final de estos productos a 10.98. Si lo dividimos entre los 4 productos, cada uno nos queda a 2.74. Pero si tienes cupones de la máquina roja para productos femeninos o para el cuidado del cabello, como los que te estoy mostrando aquí, ¿verdad? En este caso voy a aplicar el de 3 de descuento cuando gastas 2 en cuidado del cabello y el de 2 de descuento cuando adquieres 2 productos femeninos. O en su defecto, si tienes el de 2 de descuento cuando gastas 8, lo puedes aplicar aquí. En este caso vamos a tener un total en cupones de 9 dólares. Estos bajan nuestro total a pagar a 10.98. Nos regresan los 5 dólares en un Extra Bucks, haciendo el precio final de estos productos a 5.98. Si lo dividimos entre los 4 productos, cada uno nos queda básicamente a 1.49. Y aquí estás acumulando 12 dólares para el club de belleza. La opción número 5 sería adquiriendo los Hair & Shoulders y las Tie Pots. Las Tie Pots van a estar a 4.94 por la cantidad de 2, nos da un total de 9.88. Sumamos las cantidades y nos da un total a pagar de 21.88. Vamos a utilizar el cupón de los Hair & Shoulders. Y para las Tie Pots vamos a utilizar dos cupones manufactureros de 2 dólares. Esto nos da un total en cupones de 6 dólares. Bajan nuestro total a pagar a 15.88. Nos regresan los 5 dólares en un Extra Bucks, haciendo el precio final de los productos a 10.88. Si lo dividimos entre los 4 productos, cada uno nos queda a 2.72. Pero si tienes el cupón de la máquina roja para el cuidado del cabello, lo aplicamos aquí. Y en este caso tendríamos un total en cupones de 9 dólares. Se lo deducimos a los 21.88. Esto baja nuestro total a pagar a 12.88. Nos regresan los 5 dólares en un Extra Bucks, haciendo el precio final de estos productos a 7.88. Si lo dividimos entre los 4 productos, cada uno nos queda a 1.97. Y aquí estarías acumulando lo que son 12 dólares para el club de belleza. Como te lo digo, aquí tú puedes hacer combinación de productos. Puedes adquirir los Hair & Shoulders. Si quieres adquirir una toalla femenina, ya sea las Always o las Tampax. Y combinarlo con una Tie Pots. O sea, todo va a depender de lo que tú necesites. Básicamente, este ha sido el video que he querido compartirte el día de hoy. Si me regalas un like, te lo voy a agradecer, ya que de esta forma apoyas mi canal. Y si no te has suscrito al canal, también te invito a que lo hagas. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Que tengas un bendecido día y hasta pronto.